El día de hoy es 25 de abril del 2020, son las 11 y 39 de la mañana, el día de hoy es sábado, el mercado está cerrado, pero como tú ya sabes, todos los días hacemos el análisis de inversión, vamos a hacer una proyección de dónde podría ir el precio para estos diferentes productos que estamos haciendo, haciendo el análisis y bueno, como todos los días, ya sabes, el análisis, si quieres recibir estos análisis, lo único que tienes que hacer es subirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que coloco un nuevo video. Muy bien, habíamos estado haciendo el análisis del euro dólar en gráfico de días y ayer, ayer lo habíamos establecido como punto importante, habíamos establecido que por encima del 1.8 la probabilidad sería totalmente alcista. Fíjate que el precio llega a 1.08, fíjate que llega a 1.0824, ¿ok? Entonces nuestro análisis estuvo correcto, varios de ustedes ya supongo que siguen en la operativa o se habrán salido con la ganancia, ¿ok? Y ahora la probabilidad habíamos establecido como punto importante de que el precio podría o tiene una gran probabilidad de que llegue, pase el 38.2, llegue al 51.8 y por qué no al 61.8 de Fibonacci. Así que ahí tenemos una excelente oportunidad para operar en el euro dólar en gráfico de días, ¿ok? Obviamente, de no ser así, precios por debajo del 1.08, la probabilidad también podría llevar al precio, pero sería básicamente esperar a que haya una ruptura, ¿no? Yo esperaría la ruptura de este punto, ¿no? 1.0722 y ver operaciones hacia la baja. De no ser así, seguimos en la operación o la probabilidad alcista para el euro dólar, así que ahí tienes una excelente oportunidad para operar en el mercado, ¿listo? Que todavía puedes entrar en la operativa. Muy bien, vamos rápido con el siguiente análisis. Perdón, perdón, vamos a salir de acá y vamos a ir con la libra dólar. Ayer también la libra dólar hace máximos, ¿ok? Fíjate, fíjate, hace máximos, pero no logra pasar el 1.24. El 1.24 es un punto importante que me hubiera gustado que pase para ver puntos más altos para la libra dólar, ¿ok? Pero todavía seguimos con la probabilidad alcista para que por lo menos llegue al máximo anterior. ¿Cuál es el máximo anterior que tenemos con la libra dólar? Pues obviamente tenemos este máximo de, vamos a verlo acá, este máximo de, que está aquí, ¿no? Este máximo de 1.2645 hay una gran probabilidad de pasar, obviamente, el 1.24. De no ser así, pues veríamos precios mucho más abajo, pero yo esperaría por lo menos que pase un mínimo, 1.2158, si es que voy a entrar hacia la baja. Muy bien, y bueno, vámonos con la siguiente, el siguiente producto financiero, el siguiente producto, el euro, perdón, el dólar yen, el dólar yen sigue, sigue en esta continuidad, en esta continuidad, fíjate, mira, en este, esta indecisión ahí del precio que no da, pues, una entrada clara, pero yo sigo con mi probabilidad bajista, fíjate cómo termina el precio, termina en precio con una vela bajista, así que hay una gran probabilidad de que el precio pueda llegar y hacer mínimos, ¿ok? Mínimos pasando, pasando esta zona, ¿no? Pasando esta zona de 1, de 107.27. Si quieres esperar y confirmar órdenes por debajo del 107, ¿ok? Por debajo del 107 podría llevarse el precio al 106.89, ¿ok? Y por debajo, claro, obviamente, el precio podría seguir la conducta bajista que estamos esperando. Por encima de esta zona, de esta zona que estamos viendo acá, el precio tendría una gran probabilidad alcista, pero hay que esperar, hay que esperar esa zona y ¿por qué no? Fíjate que, vamos a borrar esto, el precio podría ser esto, acá en este punto, para llevarnos a este máximo para caer, ¿ok? Hacer ese, ese doble techo, ¿ok? Aquí y acá para volver a caer, que es una probabilidad también para el dólar yen, ¿ok? Muy bien, vámonos con, rápidamente también vámonos con el dólar canadiense. Dólar canadiense ayer me hace la conducta bajista, pero como ya lo habíamos estado viendo, habíamos establecido algunas zonas importantes, recuerda, 38.2, 50% de Fibonacci y 61, pero el precio, mira, no pasa, el 38.2 lo rosa y hace la vela alcista del día viernes, sin ninguna fuerza, ¿no? Sin ninguna fuerza que podría llevar el precio claramente otra vez a la zona importante. Ya hizo máximos acá, ya hizo otro máximo acá, estoy hablando de gráficos de días, así que el precio tiene una gran probabilidad alcista. Podría volver para caer nuevamente, sí, también es otra probabilidad, así que tienes que estar atento a las rupturas o a las formaciones que se den con el dólar canadiense. Dólar franco suizo, ayer el dólar franco suizo también nos da una probabilidad, pues, bajista. Estábamos viéndola como suena importante, ¿ok? Hacia la baja porque ya había, ya había tocado estos máximos acá, ¿no? Ya había tocado estos máximos que estás viendo aquí, estos máximos que estamos viendo acá, ya los había tocado, vamos a poner este máximo aquí y este máximo acá, así que mi probabilidad sigue siendo bajista para el dólar franco suizo, así que ya tengo dos máximos importantes para una próxima caída para el dólar franco suizo. Obviamente, tienes que monitorear el producto financiero. Pasando esos máximos, hay una gran probabilidad de que el precio pueda hacer otro máximo. Tal vez, bueno, en este punto, no exagerando, también llegue ahí para caer nuevamente. ¿Ok? Muy bien, vámonos al... Fíjate que este análisis lo estoy haciendo en el celular. Eso quiere decir que lo puedes hacer en cualquier dispositivo, ¿ok? En cualquier dispositivo lo puedes hacer el análisis y simplemente usando una estrategia sencilla como la que estamos haciendo Fibonacci, estamos haciendo unas medias móviles, acción de precio, la estrategia fractales también, ¿ok? Así que esa es, bueno, lo bueno, lo que enseñamos pues en la academia a los alumnos al momento de operar. Muy bien, con el neozelandés. Bueno, con el neozelandés tengo algunas dudas. Me gustaría, o bueno, mi probabilidad es salsista. ¿Ok? Mi probabilidad es salsista, pero no tengo, no tengo una vela ahorita que me diga realmente si el precio puede hacer esto o realmente o caer. Así que acá ha hecho un máximo, fíjate, aquí yo creo que podría llegar a un máximo para volver a caer y si rompe el máximo podría hacer un movimiento al 23.6, 38.2 y por qué no al 61.8 como punto también importante en donde el precio ha llegado. Bueno, yo esperaría por lo menos una ruptura en el 50% de Fibonacci, una ruptura en esta zona, ¿ok? Así que lo veo muy indeciso al neozelandés dólar. No voy a operar, voy a hacer el análisis, pero realmente no lo recomiendo mucho ahora para operar. A menos que me dé un patrón, un patrón alcista, un patrón bajista importante a la hora de entrar en el mercado. Australiano dólar, australiano dólar de la misma forma. Tengo este, esta formación que me ha hecho, pero no muy clara. Así que hay una gran probabilidad de que el precio pueda llegar a este punto, ¿ok? A este punto, a esta zona que estamos poniendo acá para poder caer. Si no, pues podría rápidamente hacer un movimiento alcista para llegar a la zona anterior que hizo del australiano dólar. También, igual, yo esperaría alguna zona importante, alguna vela de acumulación, alguna vela de pivote que me diga si el precio va a la baja o al alza, obviamente para tener la mayor probabilidad. La probabilidad estadística, tenerla a mi favor, ¿ok? Muy bien, y para terminar, para terminar, el famoso Bitcoin, fíjate cómo hace máximos el día de ayer, pues hizo ese máximo pasando los 7500, ¿no? Ya lo habíamos establecido, lo puedes confirmar en todos los videos que hacemos todos los días, y si no lo sabías es que no te has suscrito, tienes que suscribirte, activar la campana para que YouTube te avise. Lo habíamos establecido ya semanas anteriores, pasando los 7000, la probabilidad es alcista para el Bitcoin, y fíjate cómo llega a los 7500, ¿ok? Seguimos con la probabilidad alcista para por lo menos llegar al 61.8 y cerrar este gap que lo tiene ya bastante tiempo, ¿ok? Muy bien, cualquier duda que tengas, ya sabes, la puedes hacer debajo del video, y también tengo en la descripción mi número de WhatsApp para que te comuniques conmigo, cualquier duda que tengas. Nos vemos para el día de mañana, en la apertura voy a hacer un video también en la apertura, recuerda, en mi caso es 4 de la tarde GMT-5, donde pues abre el mercado a las 5 o 6 de la tarde, yo estaré haciendo unas entradas o viedo la probabilidad para estos diferentes productos financieros. Muy bien, nos vemos y recuerda, el trader educado es el trader que se suscribe. Hasta luego.